¡Hagan una sola hilera! ¡Vamos a las cascadas de lava! ¡Oh, yeah! ¡Elly! ¡Estoy bien! ¡No te preocupes, porque no estoy bien! ¡Elly! ¡No! ¡Elly! ¡Elly! ¡En la otra! ¡Elly! ¡Elly! ¿Cómo estás? ¡Elly! ¡Estoy bien! ¡Estoy hacia arriba! ¡Aguanta, Elly! ¡Ya voy con ti! ¡Aguanta, Elly! ¡Ya voy con ti! ¡Ah!